He aprendido que la vida sigue, lo único fieles son los sueños, hay que seguirlo a toda costa Debo seguir, pesa todo, porque mi camino está en el folio, en cada párrafo que escribo Cuántos amigos me han fallado y eso sin dejar testigo, el amor es la prueba viva de lo malo que he vivido Que todas mienten, yo no digo eso porque soy distinto de la gente, soy un ser independiente con mis propias leyes Porque las mujeres ya me valen M, es mejor cambiar cuando algo salga mal Las personas te suelen espisotear y ya no hay vuelta atrás, el pasado jamás cambiará Es la realidad, la verdad que a todo el mundo le cuesta aceptar, las relaciones siempre fallecerán Es cuestión de meses, quizás semana o día, lo que sientes si por esa chica lo pagarás Y sudarás la gota fría, es entonces cuando apreciarás tu vida, cuando la tristeza se convierte en la rutina Debo seguir y llegar al fin, esto lo hago solo por mi y también por ti Porque juntos hacemos la persona que hoy está aquí, porque yo debo seguir por el rap Y los sueños que me prometí, debo seguir y llegar al fin Esto lo hago solo por mi y también por ti, porque juntos hacemos la persona que hoy está aquí Porque yo debo seguir por el rap y los sueños que me prometí Debo seguir porque si no lo hago yo, quien lo hará por mi Los problemas siempre estarán allí, tienes que darle su fin Con el fin de una esperanza para ser feliz Tal vez la felicidad no exista, pero llena de misterio está la vida Darlo todo por el todo, apresúrate que el tiempo es oro Razona poco, piensas demasiado, pero dime cuando mierda has actuado Te quedas sentado por la pérdida de tu ser que te ha fallado Porque tus padres están separados Suicidarse no es la solución, maldita sea La solución no es mandarlo todo a la mierda, sino a todos a la mierda Hablo de las personas que te ofendan o te menosprecian La vida da vuelta, persigue tus metas El tiempo cambia y pone a cada uno en su lugar Aprendido que es imposible olvidar, pero todo se puede superar Debo seguir y llegar al fin, esto lo hago solo por mi y también por ti Porque juntos hacemos la persona que hoy está aquí Porque yo debo seguir por el rat y los sueños que me prometí Debo seguir y llegar al fin, esto lo hago solo por mi y también por ti Porque juntos hacemos la persona que hoy está aquí Porque yo debo seguir por el rat y los sueños que me prometí Yo también sé que se siente cuando la persona jamás con otro te engaña Y eso a mi siempre me pasa, pero hay que seguir joder Soy mi destino así que yo decido que hacer Juro que por más que caiga me levantaré Abrir los ojos no significa perder Ríe y llora, supera esa tristeza a toda costa Nadie más débil porque llora, ni más fuerte porque ríe La vida es triste dependiendo como tú la mires Dependiendo como tú la mires Dios, muy bien Y eso a ti Gracias por ver el video.